de literatura es como lo mínimo que podemos, es decir, recomendarnos autores, recomendarnos lecturas nosotros a nivel material, ponele, hemos pasado por muchas a nivel material tangible de libro objeto, hemos pasado por muchas modalidades desde la solapa o el papel o el UV en la tapa y la verdad el lector no lo nota, entonces al final parece algo masturbatorio únicamente para los editores, es decir, es como un juego que es nuestra tarea es de lo que nos lavamos todo el día y el lector, lo único que pretende es leer un libro que le guste o no le guste para recomendarlo o no